¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. Tenemos una nueva clase más en nuestra nueva y gustada sección. Repita conmigo. Sí, ¿qué le parecen estos pececitos? Ay, no, no sé, pío. A ver, déjenme lo repito. Es que me gusta que... Así. Que se vea que vienen. Esta es nuestra clase número 2. Sí. Y algunos de ustedes hacían preguntas. En la clase anterior sobre so do I. Y decían, ¿puedo decir también me too? Sí, por supuesto. Y esta clase va dirigida a todos aquellos que no saben cómo usar me too. Ustedes saben que estas nuevas lecciones de Repita conmigo no explico nada. Son refuerzo a una clase anterior. Esta es refuerzo tanto de la clase de to como un seguimiento al anterior de Repita conmigo. Así es que atento, atenta. Puede traer su material de estudio. Nunca sobra. De hecho, siempre lo debe tener junto de usted. Incluso cuando no está en clase. Siempre hay un momento. Pero bueno. Entonces, so let's get started. Y vamos entonces a hacer chum. Un repaso. Nosotros aquí vamos a utilizar ahora me too. Si usted ya vio la clase de to, sabe usted que esto es algo que usted ya sabe. O sea, ya sabe que sabe, ¿sí? Pero si sabe que no sabe, entonces termine esta clase e inmediatamente diríjase a la clase de to, de la cual voy a poner un enlace. La estudia, lo aprende bien y después repite esta que está usted viendo ahorita. ¿Le parece? So. Vamos a ver to en su modalidad de interjection. Porque tiene varias formas. Y vimos en la clase que decíamos I like that car. Me too. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de frases exactamente las mismas que vimos en So do I. Y usted va a ver por qué. Entonces, si decimos I like your car. I like your car. La respuesta puede ser me too. Me too. I like fruit. Me too. I love grapes. Me too. I love music. Me too. Me too. Me too. I want a cup of tea. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. I want to go to the party. Me too. Me encanta la caca. Me también. Me encanta bailar. Me también. Me encanta bailar. Me también. ¿Lo entiendes? Déjeme, le doy un traguito a mi café para hidratar la garganta. Ya sabe usted, repita ahora conmigo y en esta ocasión vamos a empezar a hacer una mezcla. Usted ya hizo una práctica con so do I. Ahora vamos a combinar so do I en me too. Repita conmigo. I like your car. Me too. I like your car. So do I. I like fruit. Me too. I like fruit. So do I. I love grapes. Me too. I love grapes. So do I. I love music. Me too. I love music. So do I. I like fruit. I love grapes. I like fruit. So do I. I like fruit. Me too. I like heels. So do I. I want to go to the party. Me too. I want to go to the party. So do I. I love cakes. Me too. I love cakes. So do I. I love dancing. Me too. Me too. I love dancing. So do I. He loves singing. Me too. He loves singing. So do I. Got it. Y repítala las veces que usted necesita, necesite hasta sentirse cómodo y que ya lo puede usted decir por sí mismo, haga ejemplos, piense, piense, ¿sabe qué? En inglés. Así es, cuando esté usted haciendo su trabajo, qué sé yo. Yo mi momento de inspiración, mientras lavo la losa de los trastes, es cuando hago mis prácticas mentales. Se lo sugiero, usted encuentre su momento, pero practique. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta clase. Les agradezco mucho. Y bueno, ya saben ustedes lo que siempre les digo. Este es su año, porque usted sí puede. Y aquí estoy yo para ayudarle. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.